Preparen sus cerebros, criaturas de carne y pelo, yo soy Osimandias y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy volvemos al mundo de Tolkien. Aquí vienen las diferencias entre el libro y la película. El Hobbit, la desolación de Smough. Y no existe un libro que se llame la desolación de Smough. No, eso es... creo que a lo mucho, si no estoy mal, es un capítulo, tal vez no. No, creo que simplemente se le llamaba así a la montaña donde estaba Smough o algo así. Perdón. Bueno. Bueno, empecemos con esta vaina. Ok, la película inicia con Thorin y con Gandalf, que están en una taberna donde hay tibos que quieren matar a Thorin. Y Gandalf busca a Thorin porque tienen que ir a matar al dragón. Bueno, como tal la escena no existe en este libro. Sí existe en otro libro, mas no está escrito tal cual en el libro del Hobbit. Pero Tolkien llegó a escribir esta escena. Todo el tema de Véon. En la película Véon ve como los enanos salen de dos en dos de su casa. Pero en el libro es al revés. Él ve como van llegando a su casa de dos en dos. Estando él dentro con Gandalf y con Bilbo. Y mientras Gandalf le cuenta la historia van entrando los enanos. Más o menos como pasa en la película, pero al revés. También la razón por la cual Véon ayuda a los enanos es diferente en la película como en el libro. Porque en la película Véon los ayuda únicamente porque odia a los trasgos y a los orcos. Pero en el libro los ayuda porque realmente se hicieron amigos. Bueno, de nuevo Azog no está persiguiendo a Thorin en el libro. ¿Por qué? Porque según un experto llamado Kai, 24 no sé qué. Azog está muerto en los eventos del Hobbit en los libros. Pero bueno. En la película por obvios motivos hicieron que el bosque negro tenga iluminación. Cosa que en el libro era imposible. Pues los árboles no dejaban pasar luz del sol. Por lo que los enanos tenían que hablarse para poder saber cuántos eran y asegurarse de que nadie se perdió. Cosa que pasa muchas veces. Pero aún así por motivos logísticos no podían dejar que el bosque negro sea estúpida y completamente negro. Ok. En la película la compañía pasa el río por encima a través de ramas. Pero en el libro lo hacen usando un arco, una flecha y un bote abandonado. En la película Bilbo sube a la copa de un árbol y ve el final del bosque. A diferencia del libro donde solo ve muchos árboles. Por lo tanto podría decirse que el bosque negro en el libro es mucho, pero mucho, pero infinitamente mucho más grande que el del film. En la película los enanos y Bilbo primero se encuentran con las arañas y después con los elfos. Pero esto en el libro es al revés. Porque primero ven a los elfos en una fiesta y los persiguen para pedirles comida. Pero los elfos se van y solamente secuestran a Thorin. Después de eso aparecen las arañas que secuestran a todos. Pero son derrotadas por Bilbo, portando el anillo y por los demás enanos. Finalmente las arañas deciden retirarse. Y luego llegan los putos elfos a capturar a los enanos que ya parece que son Eren Jaeger de tanto que los secuestran. Tanto Tauriel como Legolas no aparecen en el libro. Tauriel porque es una creación original para las películas. Y Legolas simplemente no es mencionado, aunque si es hijo de Thranduil y hablando del rey, elfo, en el libro no es tan hijo de puta como en las películas. La huida en barriles también es muy diferente, pues en el libro es mucho más realista y aburrida. Pues los barriles en los que escapan los enanos están sellados, por lo que nadie los ve y mucho menos los persiguen. Tampoco corren gran riesgo de ahogarse porque los sellaron. Claro, si los comparamos con la versión cinematográfica, donde los persiguen los elfos, los orcos, los orcos, y los barriles están abiertos. Como dije en la parte anterior, link aquí arriba, Radagas no aparece en el libro. Por ende, toda su historia en las películas es original de los guionistas. Además, Grandalf en el libro fue directamente a pelear con Sauron. Bardo en esta parte del... Bardo no aparece en esta parte del libro, sino hasta el ataque de Smaug, o sea, casi al final. Lo cual me decepcionó bastante del libro, porque me vi las películas primero. Pues es uno de mis personajes favoritos en la trilogía de The Hobbit. Y de hecho, toda la subterma de Bardo y todo el mambo del fascismo en el pueblo es exclusivo de la versión audiovisual. Pues en la versión escrita, el pueblo desde un inicio recibió a la compañía. Además, todos los enanos parten al mismo tiempo a la montaña desolada. No hay unos que se queden atrás y Tilly nunca es herido. Pero bueno, ahí voy a que darle dramatismo y 40 minutos más a la película. Porque las películas del Tolkien deben ser largas. Bueno, el plan de los enanos en el libro es robar todo lo posible, pues no había ninguna profecía de la piedra del arca ni nada de eso. O sea, la piedra del arca existe, pero solamente era un objeto más que destacaba por su belleza. En el libro, los enanos en ningún momento pelean con Smaug. Ni hay orcos atacando la ciudad. Sino que Smaug deja encerrados a los enanos en la montaña creyendo que los mató. Y después va a la ciudad con intenciones de destruirla. Pero eso pasa en la siguiente película. Aquí entre nos me gusta más este tramo de la película que el del libro. Porque, no sé, se siente menos conveniente de que Smaug justo, justo, justo pensara que mató a los enanos. Bueno, aunque igual es bastante extraño que no los mate estando ahí. Y que les diga, oh, primero voy a destruir a sus amigos. Bueno, igual el dragón en ningún momento pensó que una banda de humanos lo mate estando en la ciudad del lago. ¿Vallí? ¿Lago? Bueno. Bueno, en fin. Y también he de decir que la película del personaje de Smaug es mucho más amenazante. Y cumple con la expectativa que se genera. Además aparece más tiempo. Porque en el libro su trabajo, su participación es atacar a los enanos, encerrarlos. Después ir a la ciudad del lago y morir. No hay mucho más. Pero bueno. Cuando lleguemos a la tercera película hablaremos de todo eso y la batalla de los cinco ejércitos. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video suscríbete para más videos así. Yo soy Yosimandias y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.